¡Los parados no detrás de ellos y son con más salarias! ¡Los parados no detrás de ellos y son con más salarias! ¡El próximo diputado, el próximo parado, el sexto diputado! ¡Los parados no detrás de ellos y son con más salarias! ¡Los parados no detrás de ellos y son con más salarias! ¡Los parados no detrás de ellos y son con más salarias! ¡No compartimos Portugal! ...has participava, compartir un país... No compartimosadia... ¡OH, PAS DONDE QUITE A EMERGENDAS CARLAS 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 CARLAS! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo!